Parece que Joel Parra cada vez está más cerca del Barcelona de cara a la próxima temporada y hoy en el canal vamos a hablar realmente de lo que puede aportar el jugador del Juventud a la idea de juego de Roger Grimao. ¿Es un alero? ¿Es un 4? ¿Qué necesitan de él para convertirlo en una estrella del baloncesto europeo? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Barcelona, mercado de fichajes y el gran protagonista de las últimas horas en nuestro baloncesto, Joel Parra, el jugador de Juventud de Badalona que viene a hacer una gran temporada que empezó con el Eurobásquet 2022, gran campaña con la peña, llegando a semifinales de todo lo que compitió el equipo de Carlos Durán y que ahora se ha convertido en trending topic del mercado porque parece que está cada vez más cerca su posible salida de Badalona rumbo al Barça, algo que se ha repetido mucho a lo largo de la historia y que en este caso yo creo que nos ha sorprendido, sobre todo por la velocidad en la que se han dado los movimientos. Este vídeo no es para hablar de si un millón es mucho o un millón es poco, no es para hablar de si debe incluir a Sergi Martínez en la operación, de si el Juventud debe buscar otro tipo de soluciones en el mercado o si otros competidores van a aparecer. Este vídeo es para hablar de lo que puede aportar o de lo que Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández están pensando sobre la posible planificación de cara a la próxima temporada. ¿Qué les puede dar en cuanto a valor como jugador Joel Parra? Yo creo que es bastante y vamos a tratar de meternos en su cabeza con cuatro o cinco aspectos importantes para poder analizarlo. Y responderé al final del vídeo a dos preguntas. Una que tiene que ver con su competidor directo a día de hoy, que es Nicola Kalinic, y otra sobre Nicola Mirotic, que es otro de los temas también que se está hablando mucho. Tenéis un vídeo en el canal hablando de sustitutos y tal. Y hay gente que me dice, ¿pero por qué no pones a Parra como sustituto? Bueno, pues al final del vídeo os lo respondo. Os dejo por aquí arriba además ese contenido. No os podéis perder nada. Fijaros el número de suscriptores que tenemos creciendo una barbaridad y disfrutando hablando de baloncesto aquí en el canal. Así que suscríbete y ya sabes, siempre con esa preguntita que me puedes dejar para que yo vaya respondiendo en shorts en los próximos días. Bueno, Joel Parra yo creo que tiene muchos de los tics, de esos checklists que haces para ser importante en el futuro del Barça, de cualquier equipo del baloncesto español al que hubiera ido. Es evidente que Madrid y Barça por presupuesto y por ser equipos llamados a estar siempre luchando por estar en la Final Four, luchando por ganar la Copa, por ganar la Liga CD. Parecía el paso natural de este jugador y sobre todo tiene una cláusula tan prohibitiva pues equipos como Valencia, Unicaja o Basconia prácticamente se apartaban de la puja. Y la realidad es que este jugador ya ha demostrado este año estar sobradamente preparado para ser un jugador de élite. Nunca ha jugado Euroliga, sí ha ganado un Eurobasket, pero sí ha demostrado en Eurocap ser uno de los mejores jugadores. Su temporada termina con casi 10 puntos por partido, casi 5 rebotes y una asistencia por encuentro, siendo para mí una de las patas del liderazgo de esta juventud de Badalona. Seguramente en el interior podríamos hablar de Antetomic. Para mí Kyle Guy no entra en este listado, Kyle Guy hizo un final de temporada maravilloso, pero creo que no ha sido tan importante. Casi en el puesto de base creo que se lo reparten mucho Andrés Félix y Guillén Vives, uno por experiencia y el otro por mejora constante a nivel físico, a nivel de juego, de toma de decisiones. Y para mí Joel Parra ha sido la otra pata de esta mesa. Es un jugador diferente, un jugador que transmite mucho y un jugador que yo creo que está llamado para poder ir a un equipo como Barça o Real Madrid. ¿Qué es lo que está buscando Juan Carlos Navarro, la dirección deportiva del Barça, para firmar a este jugador? Para mí lo primero que están buscando es un jugador que les aporte competitividad, un ganador. Y yo creo que Joel Parra lo es. Es un jugador que desde que llegó a la Leticia yo lo vi jugar en categorías cadete y transmitía realmente la sensación de que iba a ser un jugador especial, un jugador diferente, jugador que no era el mejor técnicamente porque no lo es, y yo creo que nunca lo va a ser, pero sí era un jugador que quería ganar a toda costa, siendo un jugador que va por todos los balones, que pelea por todo tipo de situaciones, que se tiene que ir al suelo, que se tiene que tirar un triple, que si tiene que hacer una bandeja contra tres en tráfico le da exactamente igual. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y Joel Parra lo ha demostrado desde el primer momento y me da la sensación de que eso, que no es tan fácil de tener, yo siempre me gusta destacarlo, pues pienso sobre todo en Felipe Reyes en el Real Madrid, Andrés Nocioni, no le estoy colocando a ese nivel, sino me refiero de lo que te aportan, ¿no? Jan Veseli en el Barça para mí esta temporada, son gente que lo tienen, que naces con eso y yo creo que él lo puede tener desde el primer momento y seguramente es algo que quiere inyectar dentro de la política de fichajes de este año, porque otro de los nombres que suena es Kevin Panther, que no es casualidad que Kevin Panther esté sonando esta temporada. Segunda cuestión, algo que con la salida de Nicola Mirotic, salvo sorpresa a última hora, lo van a perder, que es juego a poste bajo. Joel Parra es un jugador fantástico para jugar al poste bajo, tiene muy buena calidad para lanzar de tres, que ahora hablaremos de ello, pero creo que su juego a poste bajo es una maravilla. Es un jugador de los que de espaldas a canasta te puede generar, sobre todo no es tanto de pivotar y acabar cerca del aro, sin utilizar su fuerza para ganarse un espacio y echarse atrás con el step back y buscar ese lanzamiento. Ser zurdo ahí le da una ventaja, nuevamente, y yo creo que es algo que sobre todo jugando de alero, porque es cierto que él puede jugar de cuatro, pero para mí es más un falso cuatro en momentos puntuales, más un Nicola Canic que otro tipo de jugador, bueno, pues puede tener esa ventaja ante aleros más bajitos o aleros menos fuertes, o en un mismatch en el que se quede con un escolta o con un base, bueno, él lo puede castigar. Y para mí esa es una de las claves que el Barça está buscando y que yo creo que están valorando positivamente. La otra es el tema del lanzamiento exterior, porque es difícil encontrar un alero que juega poste bajo y que tire de tres con buenos porcentajes. Para que os hagáis una idea, si ves las estadísticas de ACB están un 31% en la temporada, no es mal porcentaje, no diría que es un tirador, pero es que si te vas al Eurocap de este año, que este año el Eurocap son muchos partidos, y llegaron a las semifinales, acabó con un 49%, es una barbaridad el porcentaje y el nivel de confianza que está teniendo Joel Parra. ¿Esto qué quiere decir? Que a medio plazo se va a ir al 37, 38, en cuanto estabilice un poquito su juego, también es que es muy joven, es que es del año 2000, tiene 23 años, es decir, estamos hablando de alguien todavía con baloncesto por desarrollar, yo creo que no ha llegado a su prime como jugador, pues estamos hablando de un chico que se puede estabilizar en un 38%, un 40% con pies posicionados. Para mí, Trasbote ya es un jugador peor, pero si él está abierto en una esquina, en un equipo donde puedes tener un lap por un Satoransky, un jugador como Veser y que te pase el balón desde la pintura hasta afuera, puede ser un jugador súper peligroso. Para mí esto es una de las claves, tener buenos porcentajes te permite poder dar el salto al siguiente nivel, porque si fuera un jugador que ya le pasó hace un par de temporadas, que estaba en un 18, 20, 22%, sinceramente creo que se queda un poquito lejos de lo que es el nivel altísimo de la Euroliga, que al final es donde se le va a medir, porque en la Liga CB ya le hemos visto mucho. Y sobre todo, para mí otro cuarto aspecto, que creo que es importante, antes de ir con las dos preguntas, es su evolución y su capacidad para moldearle. Se quiere firmar un contrato de larga duración con él en clave Barça, porque yo creo que saben perfectamente que aquí hay futuro jugador para convertirle en el jugador que ellos pretenden. Tiene una base muy buena con el tiro exterior, tiene capacidad para poste bajo, creo que tiene el espíritu competitivo para crecer, pero puede desarrollar en muchos sentidos. Creo que defensivamente tiene margen de mejora, bastante claro, creo que sobrebote tiene que seguir mejorando, creo que es un jugador que tiene que seguir mejorando las lecturas del juego, pero si él da este paso, el Barça tiene para 4 o 5 años, no sé cuánto sería el contrato que le iban a firmar, pero un jugador al que hacerle crecer, evolucionar, un primer año en el que no tener, tampoco la exigencia de ser una superestrella, pero sí ser uno de los 8 o 7 principales, y luego ver por dónde desarrolla su juego. Creo que fichan esa posibilidad de moldear, moldear a un jugador importante. Vale, en las dos preguntas. Uno, ¿es el sustituto de Nikola Mirotic? Que yo he flipado un poco, sinceramente, con la pregunta, porque en el vídeo que había 13 candidatos, todos eran 4, casi eran 4 y medio algunos, antes que Alero, excepto Juancho, que es un jugador diferente, mucho más alto que yo el Parra, y de un corte físico distinto, yo creo que no. De hecho, los nombres que están sonando, tipo Zatch y D y tal, eso sí es un 4, que no lo es difícil mejorar, porque el mercado de 4 este año, ya lo habéis visto, no hay grandes nombres, pero yo creo que en este caso, bueno, pues el puesto de Alero sí que es su posición natural, aunque él, bueno, pues de manera circunstancial pueda jugar ahí, como os decía, como el serbio, que esta temporada de momento está en la plantilla Nikola Kanic. Y la otra cuestión es si mejora a medio plazo a Nikola Kanic. Bueno, para mí, por mucho que juega unas buenas finales, el año de Kanic no es bueno. No sé qué pasará con él, si se lo quedará ni le servirá para tener un año un mentor de un jugador de este nivel, que le puede enseñar muchas cosas. Es otro jugador muy competitivo, Nikola Kanic, que no llegó a la élite a Estrella Roja y a Fenerbahce por ser una superestrella, sino por ser un trabajador, un currela, alguien que seguramente con menos talento, natural que Joel Parra consiguió ser campeón de Europa y ser importante con su selección. Y yo creo que puede ser una buena opción. Si se queda para aprender de él, que no se queda, bueno, pues le tocará asumir un papel más importante seguramente en esa posición de alero. Lo dicho, quería hacer un análisis, un poco de análisis de lo que es yo el Parra, lo que le puede aportar al Barça. Es un muy buen jugador, yo creo que no hay ningún tipo de dudas. Tiene un gran futuro, más allá de aspectos económicos y yo creo que Navarro va un poco por ahí, ¿no? Firmar gente que le pueda consolidar un proyecto con mucho jugador de medio y largo plazo también, que esto yo creo que él en su Barça ganador, aquel de Echadi Pascual, 2008, 2009, 2010 especialmente, bueno, pues es algo que fueron unas bases fundamentales. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete por aquí abajo y si quieres formar parte de la membresía, ya sabes, aquí abajo tienes el botón. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete por aquí abajo! ¡Suscríbete por aquí abajo! ¡Suscríbete por aquí abajo! ¡Suscríbete por aquí abajo! ¡Suscríbete por aquí abajo!